la sesión y bueno pues primero que nada bienvenidos a como bien aquí el doctor Bolio vamos a estrenando un nuevo horario más accesible esperemos que también esto ayude para que muchos de los que de repente estaban ausentes por temas precisamente de horario pues se vuelvan a conectar con nosotros este y bueno pues qué mejor forma de estrenarnos que con un gran amigo Dani bienvenido a nuestra nuestro lunes de journal club sé que hoy hay muchos neonatólogos en el foro todos los compañeros hicieron una muy muy buena promoción también entonces me da muchísimo gusto recibirlos a cada uno de ustedes comentarles un poquito el contexto de nuestro journal es un es un grupo que nos conectamos todos los lunes para hablar temas de cardiopatías congénitas en el paciente pediátrico y tratamos de abarcar la mayor parte de las de las ramas y de las subespecialidades y bueno el día de hoy este pues qué mejor que un experto en el tema Dani este la última vez nos dejaste con un poquito de de ganas en esta sesión entonces seguramente hoy complementamos este perfecto Dani Ibarra que es neonatólogo y bueno nos va a hablar acerca de este ultrasonido pulmonar en el paciente cardiopata Dani es todo tuyo el foro amigo gracias muchas gracias ¿puedo compartir pantalla? un segundito un segundo perdón listo Dani muchas gracias estamos a listo ya ya si ven la pantalla completa perfecto muy bien pues muchísimas gracias por por la invitación la verdad es que es un gusto un honor y y y pues estar con con tantos amigos yo siempre he admirado este journal club que lleva el este equipo porque me de verdad me impresiona la pues la disciplina todos los lunes y el gusto y pues que yo he visto cómo hacen las cosas y el gusto de 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 trabajar con ustedes entonces la verdad es que les agradezco mucho hace un año intentamos hacer esto y había una noche tormentosa se fue la luz y al final me conecté por datos con mis celulares pero vamos hoy sí poderlo terminar este muchos de las cosas que vamos a platicar están en este manual que hicimos con la doctora a les sánchez que me parece que anda por ahí y este está ahí disponible para todos hoy en día hay mucha controversia acerca de lo que corresponde el point of care el ultrasonido a la cama del paciente y esto se ha acrecentado un poco porque justo la academia americana de pediatría publicó unas guías donde pues digamos que apoya el uso del del point of care pero queda medio vago cuáles son los límites y creemos que eso es muy importante creemos que tiene que hacer en el contexto de un modelo experto y siempre con el apoyo de los diferentes servicios como ustedes saben desde a partir de los noventas más o menos hubo un grupo de neonatólogos que empezaron a hacer algo de ecocardiografía funcional básicamente para ver al neonato no congénito viendo hipertensión arterial aguda crónica descompensación hemoinámica choque este displasia y conducto arterioso y cosas de prematuro extremo también hay una serie de competencias que creemos que deben de ser universales y una de ellas es el ultrasonido pulmonar espero poderles transmitir ahorita todas las ventajas que tiene y el y la gran oportunidad de radiar menos a nuestros bebés y otra cosa es que en ningún lugar del mundo se ha logrado pues tener a los equipos expertos 24 7 algunos hospitales en eeuu con muchísimos recursos lo han logrado es decir tener a alguien un anatólogo que haga por ejemplo valoraciones hemoinámicas todos los turnos pero es la excepción y cuando pasan cosas durante la guardia pues es necesario que haya gente que tenga competencias básicas para poder ayudar a estos recién nacidos y aquí viene también todo lo que puede pasar de manera emergente durante la guardia no la descompensación aguda derrames pericárdicos pleurales desplazamiento de puntas de catéteres o valoración hemoinámica distancia entonces eso es un continuo de imágenes y tenemos que considerar que sobre todo el ultrasonido pulmonar es un complemento a la clínica o sea es decir es una extensión de nuestros sentidos puede ser como el quinto pilar de la de la exploración física la la insonación nos va a dar mucha información y es tanto lo que ha ido como avanzando el campo del ultrasonido pulmonar que cada año en pediatric pulmonology sacan como una revisión de 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 todo lo que hay en cuanto a pulmón de de diferentes edades pero sacan la parte de pulmón neonatal y el número uno este año fue todo lo que ha ido saliendo de ultrasonido pulmonar aquí se han demostrado en diferentes estudios que la sensibilidad de la especificidad son excelentes y también la reproducibilidad es decir se ha demostrado que en en países en específico que se han ido entrenar en este caso con el doctor daniel de luca y la doctora nadia yusef gente que va a hacer el curso a parís regresa a sus países hay un artículo publicado en armenia y capacitan a los neonatólogos y después ven la correlación entre los expertos y los capacitados por quienes se fueron a capacitar digamos si el la correlación es muy buena entonces pueden ver aquí muchas de las cosas que vemos en el día a día de neonatología como la sensibilidad y especificidad comparado con la placa de tórax pues es excelente y en los lugares donde se ha adoptado se ha reducido de 50 a 70 por ciento el número de radiografías y esos bebés llegan a recibir una tercera parte menos de radiación perdón y aquí bueno el papá de todo esto es el doctor daniel lichtenstein él hace medicina de urgencias de adultos y pues un buen día tenía un paciente que no sabía que tenía con disnea con una placa blanca y pues también rompiendo las reglas que había en ese momento consiguió las llaves de rayos x se jaló el ultrasonido a la cama del paciente diagnosticó un derrame pleural masivo y le salvó la vida a ese paciente durante la guardia y a partir de ahí tiene el gran mérito de la observación sistemática de miles de estudios y darse cuenta que muchos de los artefactos que se ven son continuos indican salud y enfermedad vamos a ver cómo el ultrasonido pulmonar se basa en artefactos y por eso también era como muy rechazado por la comunidad sobre todo radiológica porque es un artefacto no es no es algo real pero en la interpretación de artefactos es perfectamente factible aquí está el doctor daniel de luca y la doctora nadia yusef que han hecho los cursos donde se ha capacitado la gran mayoría de las personas nosotros tuvimos la fortuna de que los trajeron al hospital general y pudimos tomar el curso ale lo tomó también el doctor raimondi de italia también gran productor de publicaciones y de muchas de las cosas que hacemos ahora y recientemente un papel muy importante que ha tenido en diferentes tipos de ultrasonidos el doctor jazer el sayet por suerte todos son son buenos amigos especificaciones técnicas el agua se va a ver negra el hueso se va a ver blanco y va a generar normalmente una sombra acústica excepto en el tórax anterior de los neonatos el aire no se ve pero si está contenido en una víscera se va a ver blanco por eso cuando tenemos neumatosis porta pues se ven puntitos blancos en el hígado o cuando tenemos neumatosis intestinal se ven puntitos en la pared puntitos blancos dentro de la pared intestinal el transductor arriba de 8 megahertz es mejor pero se ha demostrado que una de las ventajas del ultrasonido es que cualquier equipo sabiéndolo usar bien puede funcionar incluso un obstétrico pero bueno entre más megahertz tengan va a dar mejor resolución a corto mejor resolución a corto plazo y bueno generalmente con nuestros recién nacidos prematuros puede ser importante pero bueno finalmente lo peor que puede pasar es que en vez de poder separar el pulmón en diferentes áreas pues en el transductor está el pulmón completo del recién nacido en muchas unidades con equipos muy básicos se ha podido tener buenos resultados lineal funciona mejor que otras ondas sin embargo también hay quienes hacen ultrasonido pulmonar con sectoriales los cardiólogos que hacen ultrasonido pulmonar con el mismo transductor que hacen el acocardiograma hacen el pulmonar es cosa de acostumbrarse y saber qué espacios intercostales están explorando el foco va a nivel de la estructura generalmente nosotros lo ponemos a nivel de la línea pleural aunque los equipos más nuevos son el foco es automático y normalmente vamos a utilizar cortes longitudinales y en estos cortes esto va a ser derecho esto va a estar izquierdo entonces aquí va a estar la cabeza del paciente y aquí van a estar las piernas no aquí tienen una costilla otra costilla otra costilla los espacios intercostales la línea pleural y aquí estaría la cabeza del paciente y aquí las piernas entonces el doctor lich tenstein y el doctor philip murier publicaron estos siete siete puntos claves del ultrasonido uno simplicidad el aparato más sencillo funciona los filtros más sofisticados que existen para por ejemplo ver corazón justamente lo que hacen es suprimir los artefactos y como nosotros vamos a querer interpretar estos artefactos queremos eliminar en la mayoría de lo posible todos estos filtros que eliminan artefactos el aire y el líquido van a estar mezclados en el tórax y esos artefactos son los que vamos a interpretar el pulmón es el órgano más voluminoso del cuerpo y por lo tanto debe ser sensible a la valoración ecográfica todos los signos van a partir de la línea pleural se basa en artefactos es un estudio dinámico normalmente vamos a interpretar clips de seis a diez segundos a veces se toman imágenes estáticas para sacar escalas semi cuantitativas que ahorita les voy a explicar y todas las alteraciones para que la podamos ver tienen que involucrar la pleura pero en la mayoría de los estudios la gran mayoría de las lesiones involucran la pleura por ejemplo un 98.5 de las consolidaciones alcanzan la pared y la vamos a alcanzar a ver con el ultrasonido puede ser con un equipo de alta gama o puede ser con un equipo también cada vez están más disponibles estas transductores portátiles que se conectan a la tableta o al teléfono y generalmente las áreas que se valoran en la mayoría de los estudios son las áreas anteriores porque los pacientes van a estar en decubito supino entonces a través de la línea intermamilar se separa superior e inferior y vamos a tener la zona anterior superior e inferior y la zona lateral la zona lateral está determinada por la línea axilar anterior y la línea axilar posterior todos los transductores tienen una escortadura que es una marca táctil o luminosa que nos va a indicar esa misma marca en donde está en la pantalla generalmente los cortes longitudinales lo dirigimos hacia la cabeza del paciente como les decía aquí estaría el pulmón más superior la cabeza y hacia acá estarían las piernas ahora pues también como les digo cada vez es más fácil tener un ultrasonido portátil y puede ser muy útil en el día a día entonces se pueden hacer los cortes longitudinales pero también podemos hacer cortes transversales por convención cuando hacemos el corte transversal y hacemos un barrio del pulmón de arriba abajo cuando lo hacemos del lado cuando lo hacemos anterior dirigimos la escotadura hacia el hígado para que el esternón esté en el centro y cuando hacemos los posteriores dirigimos la escotadura hacia el corazón para que la columna esté en el centro y como les digo normalmente analizamos seis zonas 1 2 3 4 5 6 pero también podemos analizar el pulmón posterior que es muy importante para ver derrames y consolidaciones y aquí pueden ver cómo a través de las líneas para externales y axilar anterior tenemos el área anterior de la zona axilar anterior a la axilar posterior tenemos las laterales y el posterior la posterior se determina de las líneas para vertebrales a las líneas axilares posteriores en la sociedad europea de cuidados críticos pediátricos y neonatales recientemente publicaron estas guías un consenso de point of care y como pueden ver pues en como neonatólogos es algo que utilizamos todos los días y con patologías que son nuestro día a día pero también justamente pensando en el paciente cardiópata vean cómo atelectasias posquirúrgicas edema pulmonar guiar procedimientos y detectar urgencias pues es algo que conviene tener en la unidad de cuidados intensivos entonces aquí pueden ver un corte longitudinal vean cómo la escotadura está hacia la cabeza hay una costilla otra costilla otra costilla y vemos esta línea hiperecogénica que es la línea pleural y vemos cómo tienen movimiento de va y ven y eso se llama deslizamiento pleural para identificar el espacio intercostal se describió el signo del murciélago como los neonatos en el tórax anterior sobre todo no nos dan sombra posterior pues no queda tan claro el murciélago pero bueno a este es un este es neonato de este lateral y vean como aquí si se ve la sombra posterior y pues queda más claro las alitas y el cuerpo del del murciélago le pusieron signo del murciélago porque los murciélagos usan ultrasonido para guiar su vuelo y si no hay nada contra lo que choque el aire vamos a tener deslizamiento pleural y vamos a ver el reflejo de la línea pleural con líneas equidistantes que se reproducen al infinito que son las líneas el anterior era longitudinal y este es un transversal vean cómo queda el esternón en el centro y podemos hacer un barrido de arriba hacia abajo entonces que es un pulmón normal un pulmón deslizante un pulmón con deslizamiento pleural y con un patrón a con líneas a como les digo esto normalmente es dinámico en estático a veces le dicen esta imagen el signo del bambú pero bueno lo que nos sirve es ver que el aire no choca contra nada y no hay interfaz aire líquido cuando tenemos duda acerca del deslizamiento pleural se hace un modo m y en este modo m si hay deslizamiento nos va a dar una imagen arenosa inferior y esto le dicen el signo de la playa o de la costa tenemos las olas y la arena y esto sirve para distinguir de un neumotórax en un neumotórax también vamos a tener un patrón a pero no haber deslizamiento pleural al no haber deslizamiento pleural en vez de tener este patrón arenoso tenemos esto que en inglés le dicen stratosphere sign que es espectáculos aéreos de cómo quedan las líneas de los aviones nosotros para traducirlo más bien le puedes el signo del código de barras entienden mucho aquí pueden ver un pulmón normal como hay deslizamiento pleural hay unas líneas chiquitas que parecen como flama de como llama de vela que aparecen y desaparecen chiquitas esas son reverberaciones de la pleura se llaman línea z no tienen para fines prácticos ninguna implicación inicialmente vieron que había un pulmón deslizante y ahora vemos un pulmón no deslizante con un neumotórax la voy a regresar aquí pueden ver el pulmón que sí se desliza aquí ven la línea pleural deslizamiento en va y ven y el signo de la playa y ahora vamos a compararlo con un neumotórax donde no hay deslizamiento hay un área si se fijan que sí desliza que es la de arriba cuando tenemos esa transición de pulmón deslizante a no deslizante le llamamos punto pulmonar y el signo es el del código de barras ahora qué pasa cuando hay interfase aire líquido aparece el efecto anular descendente en este el ultrasonido se va a reflejar en múltiples burbujas de gas y va a generar una serie de ecos que regresan al transductor y eso como como resultado nos va a dar en la pantalla un eco brillante que se va a extender a la profundidad desde las burbujas de aire en dirección a la sonda ultrasonográfica el efecto anular descendente nos da las famosas líneas entonces la línea b es un artefacto de reverberación por el efecto anular descendente que genera una imagen hiperecoica vertical que semeja a un láser que parte de la línea pleural llega al fondo de la pantalla y se desliza con el deslizamiento pleural cuando tenemos líneas b quiere decir que hay una interfaz aire líquido por lo tanto de repente puede haber una o dos cuando hay más de tres por campo se considera patológico y le decimos eso síndrome intersticial pero también el hecho de que haya una sola línea b nos descarta un neumotórax porque no puede haber este interfase aire líquido ahora qué es una escala semi cuantitativa es ponerle un puntaje a lo que estamos viendo para tener un número total que implique algo entonces ahora qué pasa cuando nacemos y cuando nos enfermamos cuando nacemos hicieron un estudio padrísimo el grupo de de australia qué pasaba con las primeras respiraciones y en qué momento se establecía la línea pleural pues más o menos en siete respiraciones aparece la línea pleural pero inicialmente se ve el pulmón hepatizado después de este pulmón se blanquea puede haber una zona intermedia con algo de consolidaciones y blanqueado después pasa a líneas b y después pasa a un pulmón normal es decir un patrón a deslizando y cuando nos enfermamos pasa lo contrario pasamos de un pulmón negro con deslizamiento pleural a un patrón blanco y negro es decir múltiples líneas b a un patrón blanco es decir las líneas b coalescen y desaparecen las líneas a a una consolidación y esto le damos 0 1 2 3 pues vamos a tener de 100% de aireación a 0% de aireación entonces estas imágenes las tomamos para justamente para el libro para ver qué pasa en la transición son dos nacimientos este es una cesárea que no tuvo pinzamiento tardío en su lolo desde que llega y pueden ver cómo inmediatamente vemos el pulmón blanco pero ya había empezado a respirar este es un parto y si vemos las primeras respiraciones vean cómo se ve como hígado y luego se blanquea el pulmón la cesárea a los cinco minutos vean cómo ya las líneas b se van esparciendo pasa de estar blanco a estar blanco y negro mucho más blanca la base el parto a los cinco minutos mucho mejor aireado el pulmón vemos deslizamiento pleural y las líneas a pocas líneas b la cesárea a los 15 minutos vean cómo sigue teniendo bastantes líneas b la parte más superior está mejor aireada y el parto igual el parto mucho mejor aireado que la cesárea ninguno de estos veces tuvo ningún problema pues pero y la base todavía un poquito con líneas b coalescen entonces esto es la transición de lo que pasa cuando nacemos cuando tenemos adecuada aireación de los pulmones y cuando hay un proceso de enfermedad aquí podemos ver las famosas líneas b no tenemos deslizamiento pleural este es un pulmón claramente anormal vean cómo la línea pleural es irregular engrosada y tenemos muchas líneas b vean cómo llegan al fondo de la pantalla y se mueven en va y ven con el deslizamiento pleural entonces son las líneas b que nos implican el componente líquido tienen que moverse con la línea pleural y llegar al fondo de la pantalla más de tres por campo son anormales las reglas no se extienden a lo largo de la pantalla sin limitarse se cruzan y pueden ocultar las líneas a más de tres es un síndrome intersticial se mueve con el deslizamiento pulmonar y con que haya una pues no puede haber neumotórax porque quiere decir que hay interfase aire líquido como les decía que es una escala semi cuantitativa ponerle un puntaje a lo que vemos la que más se utiliza en neonatología es esta que ahorita vamos a ver por qué justo para cardiopatías no es la mejor pero bueno un pulmón bien aireado es decir un pulmón deslizante con patrón a pues es cero no está perfectamente bien aireado un patrón intersticial es uno si las líneas b coalecen y nos dan un pulmón blanco desaparecen las líneas a y vean cómo también desaparece con claridad cuál es la línea pleural dos puntos y si tenemos consolidaciones más extensas son tres puntos y hacemos seis áreas no entonces el cero por ciento aireado sin sin aireación serían 18 puntos ahora esto lo han correlacionado con tomografía y corresponde perfectamente donde los sitios donde se ven las líneas b con los sitios donde se hacen los septos acústicos en la tomografía lo han correlacionado con el silverman es decir entre más dificultad respiratoria tiene un neonato va a tener un puntaje mayor con oxigenación entre mayor puntaje hay el bebé va a estar peor oxigenado y tanto en modelo animal como en humanos con aspirados traqueales con inflamación es decir hay mayor inflamación en los pacientes que tienen un puntaje mayor como les digo esta es la escala clásica que es de la doctora rosalín brad que fue el primer estudio donde para correlacionar en los bebés que les tocaba surfactante y ver cuál era la correlación con la oxigenación hay algunas variaciones algunos para ponerle tres puntos tiene que tener esta consolidación extensa y hay algunos que si tienen mayor broncograma de colapso que son estos puntitos blancos que están acá dividen para darle tres hasta cuatro puntos este es otro ejemplo de cómo han querido extender la escala semi cuantitativa para lo que nosotros hacemos como neonatólogos sdr taquimina transitoria y así la verdad es que la escala de 0 1 2 3 funciona perfectamente y escalas más extendidas no han dado mayor ventaja el problema para las cardiopatías que finalmente lo que queremos ver es flujo pulmonar aumentado es que como hacen un patrón homogéneo de líneas b en casi todas las áreas con la escala tradicional sería un punto entonces lo que se hace como modificación en el paciente cardiópata son escalas que traten de contar el número de líneas b en medicina de adultos e incluso con niños más grandes hay equipos que tienen software que cuenta de manera automática el número de líneas b es una cierta aproximación pero en la mayoría de los lugares lo hacen de manera pues semi cuantitativa pero entonces la modificación de la escala semi cuantitativa es poder ver la cantidad de líneas b leve moderado o severo o pulmón blanco pero si no sirve hacer una separación porque si se fijan en la escala tradicional esto es 1 esto es 1 y esto también es 1 quizá en algún momento va a haber algo como el análisis de la escala de grises esto lo usan mucho los médicos materno fetales para ver la madurez pulmonar toman una imagen de cuatro cámaras y ponen la región de interés en el pulmón y a través del análisis de la escala de grises da cuál es el riesgo de o sea cuál es el grado de madurez pulmonar y el riesgo a la hora del nacimiento han hecho algunos estudios por ejemplo el doctor raimond hizo este donde también logran hacer un análisis de la escala de grises con la escala semi cuantitativa y tiene patrones específicos entonces quizá en algún momento van a ver algunas herramientas un poquito más automatizadas para analizar la cantidad de de manera práctica lo que nosotros hacemos es vemos si está el murciélago presente o ausente si no está el murciélago y vemos el signo de las cuatro paredes o y un fondo hiperecogénico y una cosa que se llama el signo del sinusoide en modo m ahorita lo vamos a ver puede ser un derrame pleural si está presente vamos a ver deslizamiento pleural si tiene deslizamiento pleural presente hay que ver cuántas líneas b tienen si son muchas que coalescen es un patrón de cdr si hay áreas respetadas seguramente es un patrón como de taquimina transitorial recién nacido si hay consolidaciones que ahorita vamos a ver cómo sería una consolidación pues una consolidación y si no hay deslizamiento pleural hay que ver todas las reglas que ahorita vamos a ver para poder integrar un neumotor también pueden ver este es otro algoritmo con base en líneas b pero separamos al neonato de manera aguda es decir lo que pasa luego luego en la transición contra el neonato más crónico y aquí ya entra el paciente que puede tener un patrón cardiogénico ahora como vemos el patrón el neonato que acaba de nacer vemos el conteo de líneas b para ver si hay patrón de déficit de surfactante o de taquimina transitoria pero aquel bebé que ya no está en periodo de transición y que está en el ausín pues igual vamos a ver si hay tres o más líneas b y hacemos una determinación entre cómo podemos diferenciar un patrón neumogénico contra un patrón cardiogénico generalmente el patrón neumogénico va a tener alteraciones de la línea pleural va a estar engrosada es decir más de 0.5 milímetros generalmente hay un patrón heterogéneo con áreas más afectadas y otras áreas respetadas y puede haber broncograma de colapso mientras que el patrón que se llama como cardiogénico es un patrón más homogéneo de líneas b y habitualmente no hay ni alteraciones de la línea pleural ni broncograma de colapso esto es muy teórico porque la mayoría de los bebés tienen compromiso pulmonar de base y aunque tengan por ejemplo un conducto arterioso o una comunicación intraauricular como les digo esto es como normalmente hacen la diferencia entre un patrón de líneas b cardiogénico contra un patrón de líneas b neumogénico ahora se ha demostrado que la línea b corresponde a edema pulmonar en ya habíamos visto que en tomografía y también en modelo animal este es un modelo donde hacen daño pulmonar con ácido oleico y hacen el conteo de líneas b y después cuando sacrifican a los cerditos para ver la cantidad de agua la manera más precisa en el tejido es esta cosa que se llama gravimetría entonces lo que hicieron es que hacen el conteo de líneas b en este modelo animal de daño pulmonar y correlaciona entre mayor escala tienes entre más líneas b tiene el la gravimetría es peor es decir esto tiene una buena correlación a nivel anatomopatológico con la cantidad de agua que tiene el pulmón y también correlación con tomografía hay muchísimos estudios pero aquí les pongo este en específico en los pacientes con cardiopatía congénita comparando el ultrasonido pulmonar contra la tomografía en 59 pacientes se encontraron una sensibilidad 96% especificidad 94% y presión del 95% entonces con toda la ventaja de que no se lleva el tomógrafo no se tiene que radiar y como les digo hay en diferentes rubros estudios que correlacionan muy bien TAC con el conteo de líneas b este en específico es para pacientes cardiopatías entonces vamos a ver algunos ejemplos de primero cosas sencillas después cosas más complejas que ustedes no las tienen que explicar a nosotros pero donde hay incremento de flujo pulmonar entonces conducto arterioso permeable relacionada a la prematuridad sabemos que es algo frecuente sabemos que es algo muy controversial hoy en día han salido muchos estudios en cuanto al manejo conservador y todavía no se no queda muy claro cuál es la población que se beneficia del tratamiento pero vemos muchos que creemos que hay una población que se beneficia del tratamiento el gran problema de los estudios clínicos ha sido definir esta población y cuando empezamos con el programa de ecocardiografía funcional empezamos en el 2017 tomamos el curso también de ultrasonido pulmonar ese año entonces todo ese año nos estuvimos digamos entrenando tomando muchas imágenes junto con las valoraciones hemodinámicas antes de poder creer o tratar de interpretar cualquier cosa pero era claro en nuestros pacientes con conducto arterioso es un cierre farmacológico por ejemplo como en el pulmón había una repercusión y como claramente cambia después del cierre farmacológico como pasamos de tener un pulmón pues prácticamente blanco a tener un pulmón más intersticial entonces era muy evidente a veces incluso más claro que en la placa el cambio en la placa en el ultrasonido pulmonar de esto hay pocos estudios este es un este creo que ni siquiera se publicó es un póster pero bueno justamente veían cómo había una correlación entre los marcadores de hiperflujo pulmonar con un mayor score de semi cuantitativo eso es lo mismo no pulmón bien aireado es decir patrón a deslizante cero patrón intersticial más de tres líneas b1 pulmón blanco 2 y pulmón blanco con consolidaciones más extensas tres puntos este estudio es reciente de la doctora marilena saboya donde vieron pacientes que iban a cierre quirúrgico del conducto arterioso y vean cómo es muy interesante cómo el score semi cuantitativo es decir había mayor cantidad de agua correlaciona sobre todo con el gasto cardíaco izquierdo entonces llevaba más o menos la misma trayectoria en la escala semi cuantitativa con el gasto cardíaco izquierdo vean cómo los pacientes que entraron a quirófano traían una media de 400 de gasto cardíaco después de una hora de el cierre el gasto cardíaco bajó a 187 y baja la escala semi cuantitativa y después sube un poquito pero no regresa al patrón original aquí vamos a ver por ejemplo un paciente que el conducto iba y venía y al final no cerró y fue a cierre quirúrgico paciente 27 semanas de gestación primera valoración era un conducto este que parecía tener repercusión hemodinámica y vean cómo teníamos un patrón intersticial se llegan a ver algunas líneas a pero sobre todo es un patrón intersticial de líneas b entonces intentó dar cierre farmacológico y vemos cómo basal pues teníamos edema pulmonar importante se logra algo de constricción después del primer ciclo y pues se mantuvo más o menos igual el el este el ultrasonido pulmonar habiendo zonas donde mejoró entonces se logra la constricción farmacológica mejoró ligeramente el edema pulmonar pero después el paciente tiene un episodio séptico y otra vez tenemos un conducto grande con volumen de cortocircuito de moderado a severo y vean cómo va empeorando el edema pulmonar vean cómo ya es un conducto más grande totalmente pulsativo entonces se reabre el conducto después del episodio de sepsis empeora el edema pulmonar se da un segundo ciclo no exitoso y se presenta para cierre quirúrgico y vean cómo el deterioro pulmonar siguió y ahora tenemos un pulmón totalmente blanco no se identifican las líneas a las líneas b cuáles se nos dan una imagen de pulmón blanco entonces va a cierre quirúrgico se realizó el cierre quirúrgico del conducto y vean cómo inmediatamente mejora el edema pulmonar generalmente cuando hacemos una valoración de conducto arterioso permeable relacionada a la prematuridad se correlacionaba con el nivel de edema y estuvimos en los pacientes que se sometían a cierre farmacológico inicialmente ya después pasaban a cierre quirúrgico en la diferencia del edema entre la primera evaluación y la evaluación subsecuente disminuía la cantidad de edema aquí que hicimos como escala pues hacíamos leve moderado y severo un edema leve tiene 75% de áreas respetadas moderado tiene 50% de áreas respetadas edema severo tiene 25% de áreas respetadas y el pulmón blanco pues no tiene áreas respetadas esto lo hacíamos por lo que les comentábamos que con la escala tradicional no importa el número de líneas B que tengan mientras estén separadas nos va a dar un solo punto comunicaciones interauriculares sobre todo nos toca a veces con los pacientes con displasia broncopulmonar cuando hacemos la valoración por dependencia de oxígeno que muchas veces el cortocircuito a través de los atrios pues es importante y genera un cortocircuito importante de izquierda a derecha entonces es un ejemplo de un paciente con una atresia esofágica que tenía una comunicación interauricular con un QPQS de 2 a 1 y vean como pues es una comunicación interauricular y también nos da el sin conducto arterioso y tenemos igual un patrón intersticial de líneas B entonces una comunicación grande con un cortocircuito de baja velocidad y eso se va a correlacionar con un ultrasonido pulmonar con edema ahora diversas cardiopatías que nos pueden dar flujo pulmonar aumentado aquí hay algunos ejemplos prematuro de 34 semanas con un canal A-B y vemos la placa y vemos el patrón, ¿no? patrón intersticial de líneas B relativamente homogéneo es decir, se ven las líneas B no perfectamente parejitas pero se ve distinto a cuando es un patrón de daño pulmonar y habitualmente no hay broncograma de colapso este otro paciente igual tenía una atresia esofágica con una comunicación interauricular conducto arterioso y también le encontramos una conexión anómala de venas pulmonares con vena derecha e izquierda común y lo mismo tenemos un patrón intersticial de líneas B relativamente homogéneo no hay tanto involucro parenquimatoso no hay consolidaciones y no hay tanto broncograma de colapso vean, el anterior fue con el equipo inicial que había en el hospital y este era con el equipo el más reciente que existía vean cómo dan imágenes pues un poquito más bonitas pero pues es la misma información esta beba tenía una embriopatía por micofenolato de mofetilo entonces lo primero que se detectó es que tenía una cava izquierda había algo de dilatación de cavidades y vean cómo aquí podemos ver el catéter tenía una CIB y tenía una CIA y un conducto entonces este es el ultrasonido pulmonar inicial relativamente pegado al ingreso patrón homogéneo de líneas B con involucro homogéneo y no había broncograma de colapso igual este es el ultrasonido el inicial más pegado al ingreso de la paciente sin embargo pues los cortocircuitos siguieron y vean cómo se dilató de manera muy importante las cavidades izquierdas también, o sea las dos cavidades pero bueno las izquierdas eran muy evidentes y cómo empeora el edema pulmonar esta paciente la operaron de este cerclaje de la pulmonar y cierra del conducto y vean cómo inmediatamente mejoran las condiciones pulmonares lo importante en todos estos casos es que generalmente va perfectamente bien acompañado esta mejoría de las condiciones pulmonares con que se puede bajar el soporte ventilatorio o extubar al paciente también una conexión anómalatural de venas pulmonares supracardíacas y vean en el ultrasonido pulmonar también el patrón homogéneo de líneas B involucro homogéneo esto es muy pegado al ingreso el paciente estaba muy estable sin broncograma de colapso entonces esto correspondería el patrón de líneas B del paciente cardiópata ¿qué hay de estudios en cuanto a cirugía cardiovascular y cómo determinar el edema? este estudio es interesante se vieron qué cambios había al considerar el ultrasonido pulmonar además de la radiografía de tórax que era lo que se utilizaba de manera habitual después de la cirugía cardíaca fueron 138 estudios en 79 pacientes con edad media de 9.3 meses y en 81 casos se reclasificó el diagnóstico con el ultrasonido pulmonar en 41 con cambios en 41 y en 29 se modificó el manejo lo más importante es que se encontraba en zonas posteriores y laterales derrames y atelectasias que no eran tan evidentes con la radiografía de torres también en Finlandia el doctor Anukas Kasinen hizo este estudio de 61 niños rango de 3 días a 7.4 años que se sometieron a cirugía cardiovascular por cardiopatía congénita y a la hora de ver la variabilidad de cómo se clasificaba la placa contra el ultrasonido pulmonar el ultrasonido pulmonar era mucho menos heterogéneo en cuanto a la interpretación y funcionaba mejor que la placa de tórax para determinar el grado de edema pulmonar este estudio del doctor Rodríguez Fanjul que publica cosas súper interesantes en cuanto a cirugía cardiovascular es el grupo de España igual 51 pacientes de los cuales 36 fueron susceptibles a tener hiperflujo pulmonar y compraron el resultado del ultrasonido pulmonar con la exploración física rayos X simples y el ecocardiograma los pacientes que tenían cardiopatías de flujo pulmonar aumentado tuvieron un puntaje mayor después de las 72 horas y una muy buena correlación con el ecocardiograma y mejor sensibilidad que la exploración física y los rayos X y esta es más o menos la escala que se consideraría a diferencia de la escala tradicional justo en este tipo de pacientes porque queremos de alguna manera contar las líneas B entonces debe de haber una manera de clasificar el número de líneas B digamos como el leve, moderado o severo porque como les decía en las escalas tradicionales esto nos daría 1 y esto también nos daría 1 ahora esto hay que explorarlo en el futuro pero bueno en la gran mayoría de los estudios las escalas para cardiopatías con hiperflujo deben de darnos cierto grado de discriminación entre más cantidad de líneas B hay también el estudio este Lucas para monitorizar el edema después de cirugía cardiovascular 17 pacientes menores a 2 meses para detectar edema tras cirugía cardíaca el ultrasonido pulmonar tuvo mayor sensibilidad que los rayos X 92 contra 44 y un valor predictivo mayor puntajes más altos se correlacionaron con pacientes que tuvieron mayor tiempo de bomba soporte inotrópico y necesidades de oxígeno consolidaciones 68 a 100% de atelectasias posoperatorias se encuentran en pacientes cardiópatas y persisten al día 3 hasta en un 70% es muy importante sobre todo a la hora de la recepción del paciente cardiovascular el ultrasonido es muy sensible para identificar áreas en las cuales se puede trabajar ventilatoriamente para tratar de solucionarlas o vigilarlas y también hay una sensibilidad alta para detectar cuando estas son consolidaciones que se resuelven o cuando pueden ser focos neumónicos ahora cuando vemos una consolidación en el ultrasonido pulmonar ahora sí vamos a estar viendo la víscera porque está infiltrada ¿no? o sea porque está hepatizada entonces aquí desaparecen los artefactos y vamos a ver el pulmón similar al hígado aquí les pongo sobrepuesta la imagen de cómo se vería en la placa de tórax esta es una exprematura con displasia broncopulmonar moderada severa que tuvo una neumonía acuada de la salud ahora vean cómo aquí está el hígado aquí está el diafragma y aquí vemos el pulmón y ahora sí lo vemos porque está totalmente hepatizado vemos cómo se transmite el pulso cardíaco se llama pulso de pulmón y vean también cómo vemos que está rodeado de un derrame cuando el paciente mejora después de los antibióticos y el manejo ventilatorio reaparecen los artefactos quiere decir que el pulmón pues no está curado sigue habiendo mucho daño sigue habiendo interfase aire líquido pero ya no está consolidado ya no vemos el pulmón ahora vemos los artefactos aquí ahora les sobrepongo los artefactos un poquito para ver dónde estamos valorando al paciente este caso estuvo muy bonito por ejemplo era un paciente donde había tenido cierta descompensación ventilatoria vieron esta placa se había estado vigilando porque tenía un conducto arterioso grande que le habían dado cierre farmacológico entonces cuando hicimos la valoración vean cómo el conducto arterioso ya era un conducto restrictivo y a la hora de ver el pulmón pues teníamos un derrame pleural complejo y una consolidación vean cómo aquí no solamente se ve gris la víscera sino que se ven estos puntitos blancos que se modifican con la respiración altamente sugestivo de exudado o de hemorragia entonces este paciente hicimos la valoración ultrasonográfica e inmediatamente hicimos el procedimiento para drenar y drenamos pus y inmediatamente lo llevamos al laboratorio y nos reportaron cocos entonces fue estafilococo y ese mismo estafilococo creció en sangre entonces es un caso bonito porque rápidamente se integró uno que no era el conducto arterioso que era una cuestión infecciosa y pues en una en cuestión de horas se podía hacer el diagnóstico se puede hacer el procedimiento y podemos tener una idea rápidamente de qué le pasa a nuestro paciente vean este es el el cuatro cámaras como tiene aceleración en medio de la cavidad es típico de sepsis en el COVID utilizamos mucho justamente nuestra escala la escala semi cuantitativa y la sonda portátil vean como la la envolvíamos en una funda y podíamos tomar las imágenes directamente o a distancia que cuando había de repente como escasez de equipos de protección personal pues era de mucha utilidad entonces hicimos una escala semi cuantitativa cero puntos perfectamente bien aireada un punto patrón intersticial pulmón blanco dos puntos y ya fuera o consolidación o derrame y como tuvimos una hernia diafragmática pues si teníamos asas en vez de pulmón pues era tres puntos y exploramos áreas tanto anteriores como posteriores entonces vimos el espectro que había de neumonía neonatal por COVID observamos consolidaciones de diferentes tamaños alteraciones de la línea pleural entonces teníamos patrón intersticial de líneas B en un 90% alteraciones de la línea pleural en un 88% líneas B compactas es decir pulmón blanco en 65% consolidaciones pequeñas menos de 5 milímetros este corte de menos de 5 y más de 5 es algo arbitrario que se hace en neonatología 34% consolidaciones extensas 37% y el 70% tenían predominio posterior por eso cuando estamos buscando una consolidación hay que ver siempre el pulmón posterior y vean cómo la escala semicuantitativa cuando hacíamos una escala pediátrica modificada para ver la severidad de la enfermedad este no perdón este es el soporte respiratorio y vean cómo entre mayor soporte respiratorio tenía el recién nacido tenía una escala semicuantitativa mayor y vean también cómo entre mayor era la escala semicuantitativa el paciente requería más oxígeno para estabilizar las estrellitas son los pacientes que fallecieron desgraciadamente y los círculos son los pacientes cardiópatas entonces vean cómo en general los pacientes cardiópatas que fallecieron pues tenían un mayor involucro cardiopulmonar también cuando vimos los pacientes de la escala basal y en el seguimiento pues conforme mejoraban clínicamente también mejoraba la escala semicuantitativa y también cuando vemos la diferencia entre sobrevivientes y no sobrevivientes los sobrevivientes tenían una menor escala de base y requirieron menos oxígeno y eso es lo que les decía cuando hicimos una adaptación de severidad de COVID los pacientes críticamente enfermos tenían una escala muchísimo más alta que los pacientes clasificados con un COVID leve o incluso con un COVID asíntoma y este es uno de los pacientes que tuvimos con cardiópatas y que además tuvo un derrame pleural este paciente tenía una tresisofágica habían hecho una toracoscopía blanca es decir no encontraron los cabos y lo mandaron inmediatamente al hospital e hizo un kilotórax después de ese procedimiento y vean como aquí vemos otro gran uso del ultrasonido que es para detectar derrame pleural vean como no vemos aquí el signo del murciélago y vemos cuatro paredes con un fondo hipoecoico y vemos como se mueve si hacemos un modo M pues nos va a dar un sinusoide y esto es un derrame en este caso funquilotórax entonces derrame pleural como les digo el derrame pleural es muy sensible inicialmente justo hablando de ultrasonido pulmonar pues cuando uno le pedía radiología un ultrasonido pulmonar pues te decía que tiene un derrame ¿no? ¿por qué? porque era para lo que se consideraba que funcionaba no vamos a ver líquido vamos a ver cuánto líquido es pero bueno pues ya vimos que sirve para otras cosas pero el líquido pues es un gran amigo del ultrasonido y es muy sensible este es un paciente con un kilotórax congénito por ejemplo la materno fetal se dio cuenta que en el tercer trimestre empezó a acumular algo de líquido el paciente nace al principio sin mayor dificultad respiratoria vean cómo la placa no es muy claro cómo está dónde está el líquido pero el ultrasonido pulmonar pues sí fue muy claro y pudimos hacer rápidamente la punción diagnóstica y diagnóstica del kilotórax congénito entonces como les digo no hay signo del murciélago se encuentran cuatro paredes y si hacemos un modo M pues como sube y baja nos va a dar el signo del sinusoide y vean esto es bonito porque vean aquí este es pulmón dañado entonces vemos artefactos y la colita del pulmón está consolidada entonces aquí lo único que estamos viendo en realidad es la lengüeta del pulmón acá lo demás como hay interfase aire líquido vemos artefactos en general cada pul de un centímetro nos va a dar más o menos 20 mililitros cuando lo drenemos las escalas pediátricas que existen para hacer mediciones de cuánto líquido aproximado hay la verdad es que a nosotros como neonatólogos no nos han salido mucho esto es totalmente subjetivo pero más o menos es lo que en los procedimientos que hicimos obteníamos y bueno pues es muy importante siempre este líquido lo mandamos a estudiar y podemos ver la etiología es un ejemplo un paciente con una conexión anúmala de venas pulmonares ahí está la llegada el cortocircuito puro de derecha a izquierda a través del foramen oval y la conexión anúmala el paciente fue a corrección y en el posquirúrgico empezó uno pues como les digo vigilamos áreas de consolidación que se ven claramente aquí y como estaba empezando a acumular algo de líquido los dos pulmones estas imágenes por ejemplo las tomó el residente de guardia entonces podíamos ir poco a poco monitorizando qué estaba pasando con el paciente y si iba aumentando o se estabilizaba el derrame vean cómo fue aumentando el derrame y siempre pues en comunicación con el equipo de cirugía cardiovascular para decidir en qué momento intervenir igual ven cómo se ve muy bien las áreas consolidadas y el derrame cómo está incrementando y también podemos hacer una vista panorámica utilizando el hígado como ventana acústica y pues también se ve muy bien hacia el fondo del pulmón la cantidad de líquido que hay del lado derecho y del lado izquierdo y este paciente por ejemplo no tenía mayor alteración en la función sistólica pero la función diastólica estaba bastante alterada y inmediatamente después de drenar el derrame pues mejoró también se manda a estudiar el líquido y fue también killing neumotórax para el neumotórax el ultrasonido es fundamental yo creo que se debe considerar como el estándar de oro comparado con placa y con transiluminación la verdad es que el ultrasonido se lo lleva de calle ¿cómo se diagnostica un neumotórax? pues primero no va a haber deslizamiento pleural está corriendo mucho el vídeo ahorita vamos a hacer otro vamos a ver un patrón puro de líneas A y no vamos a ver líneas B y si hacemos un modo M nos va a dar el signo del código de barras voy a dejar voy a dejar de compartir y luego vuelvo a compartir porque no se están corriendo los vídeos de barras listo entonces vean como no hay deslizamiento pleural se ve el movimiento respiratorio del paciente nada más tenemos puras líneas A y no hay ni una sola línea B una gran ventaja que tienen nuestros neonatos es que siempre tienen cierto grado de daño pulmonar siempre tienen algo de líneas B es rarísimo que pasemos de un pulmón con patrón A deslizante a un pulmón con patrón A no deslizante entonces si de repente este paciente que habíamos estado viendo de manera seriada desaparecen todas las líneas B y todos los artefactos de parenquimatosos pulmonares y tiene puras líneas A y no hay deslizamiento es muy fácil diagnosticar un neumotor vean el pulmón contralateral como se ve el deslizamiento aquí se nos mete el timo deslizamiento pleural contra el pulmón no deslizante vean en el pulmón deslizante si hacemos el modo M nos da el signo de la playa contra el signo del código de barras en el neumotor igual nos sirve para hacer el procedimiento y podemos ver áreas como empieza a regresar el pulmón deslizante y hay otras áreas donde sigue habiendo pulmón no deslizante acuérdense que la transición entre el pulmón deslizante y el no deslizante es lo que le dicen punto pulmonar entonces igual aquí tenemos el signo del código de barras y en el pulmón deslizante tenemos el signo de la playa otro ejemplo ausencia de deslizamiento pleural y el signo del código de barras no hay ninguna línea B aquí el equipo que teníamos antes nos permitía hacer esta esta magnificación y pueden ver como queda clarísimo que no hay nada de deslizamiento pleural contra el pulmón que si se desliza y como les digo vean como siempre el pulmón neonatal pues tiene cierto grado de interfase aire líquido y tiene líneas B para hipertensión arterial pulmonar es muy útil sobre todo para ver la etiología los neonatólogos en general cuando lidiamos contra un paciente con hipertensión pulmonar sabemos que en la gran mayoría de las veces tiene compromiso para enquimatoso y aquí pueden ver como en las consultas que tuvimos este es un corte como de 3 años 97 consultas de hipertensión pulmonar y vean como la gran mayoría tienen compromiso pulmonar ahora lesiones retroexternales puede ser muy útil ver detrás del esternón y sobre todo para los cirujanos ver si hay algo residual y se ha descrito mucho para ver trombos o coágulos perdón esta es una imagen retroexternal a nosotros nos sirve mucho esto por ejemplo para ver si hay datos de neumomediastino o si hay neumotórax normalmente en el corte longitudinal alto vemos esta imagen donde vamos a tener el timo la aorta la pulmonar con sus ramas y a veces vemos la cava de este lado cuando desaparece eso por ejemplo y vemos puras líneas A es muy sensible de neumotórax tiene altísima reproducibilidad entonces ver la imagen retroexternal para buscar el timo y los grandes vasos y que de repente esto desaparezca y aparezcan puras líneas A es un signo muy sensible de que hay un neumotórax anterior y aquí pueden ver para en ejemplos de publicaciones en pacientes cardiópatas cómo sirve para ver los coágulos retroexternales y finalmente también excursión diafragmática la excursión diafragmática consiste en buscar la interfase del lado derecho entre el hígado y el diafragma y del lado izquierdo entre el vaso el riñón y el diafragma y una vez alineándonos a ella hacer un modo M y ver el desplazamiento en milímetros se llama excursión diafragmática así muy general cuando es mayor de 4 milímetros seguramente es normal pero hay igual tablas por peso hay percentilas es un paciente también del infantil que tenía un gran coágulo que pasó a trombectomía hijo de madre diabética y vean cómo en el post quirúrgico nos sirvió para ver un derrame residual que tenía ciertas áreas consolidadas del pulmón vean acá hay un área colapsada derrame pleural y pues todo esto sirve para guiar tanto si está funcionando la sonda el manejo respiratorio si en algún momento parece algo infeccioso donde hay que escalar antibióticos y en algún momento el paciente empezó a vomitar vomitaba mucho entonces estaba entre si era alguna cuestión de reflujo o había alguna cosa del diafragma y justo acá Alex Peñarrieta llegó y nos dijo oigan le pueden hacer por favor un ultrasonido excursión diafragmática porque creemos que puede ir por ahí la cosa y vean cómo desde este corte podemos ver que un diafragma se mueve y el otro no mucho normalmente la excursión se hace en la interfase derecha del hígado y el diafragma e izquierda del vas pero también cuando no se logra a veces por sondas o porque no podemos sobre todo el lado izquierdo es más difícil porque no hay hígado se puede hacer el modo M lanzándolo desde aquí o desde acá pero bueno en este paciente claramente veíamos que el lado izquierdo no se movía mucho vean la excursión diafragmática del lado derecho contra la del lado izquierdo entonces se puede ver y ya esto después lo revisamos porque a este paciente le hicieron series todo le echaron culpa al reflujo pero no pues era una parálisis diafragma y aquí está vean como hasta fue estudio gamagráfico sin evidencia de reflujo gastroesofágico y algo que también es promisorio para muchas cirugías donde puede haber lesión de cuerdas es el ultrasonido de vía aérea superior nosotros lo utilizamos mucho para ver si el paciente está intubado o no pero hay mucha evidencia es un método no invasivo y para detectar parecia o parálisis de cuerdas es muy útil y hay mucha literatura al respecto y pues se puede hacer de manera seriada entonces todos aquellos pacientes que tienen una cirugía donde hay riesgo de lesión de nervio pues también es una herramienta que hay que explorar y al final nosotros desarrollamos diferentes algoritmos los integramos para ver qué vamos a hacer con el paciente que tiene un deterioro súbito y bueno pues el paciente cardiópata no es la excepción porque va a tener catéteres sondas y mucha facilidad para inestabilidad hemodinámica entonces integramos lo que había en la literatura para qué hacer cuando hay una descompensación súbita este algoritmo es un algoritmo clínico y ultrasonográfico y está forzosamente ligado a que haya soporte de otros servicios entonces esto no puede hacer si no tenemos o sea no está pensado para un servicio donde no inmediatamente podemos interconsultar a cardiología radiología etcétera y última lo acabamos de publicar ya mucho más refinado el neonato con deterioro súbito como lo podemos clasificar en paro cardiorrespiratorio inestabilidad hemodinámica o inestabilidad respiratoria en el caso de paro cardiorrespiratorio se sigue los pasos de reanimación neonatal y el equipo de ultrasonido funciona como un apoyo para detectar si hay frecuencia cardíaca o hay bradicardia o hay asistolia y en las reanimaciones avanzadas pues a ver si hay tamponade o neumotórax el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica es una valoración rápida de la contractilidad y el llenado ventricular y ver que no haya obstrucción del tracto de salida derecho o izquierdo e inmediatamente esto genera una consulta urgente y si hay deslizamiento pleural o no para detectar si hay un patrón de neumotórax que se pueda drenar inmediatamente o si hay un derrame pleural en el hospital mientras existió el programa se aplicó en 25 pacientes este algoritmo modificado entonces fue del 2019 al 2022 fueron de 1045 consultas 25 correspondían al protocolo que es 2.3 se diagnosticó 12 neumotórax 4 derrames pleurales 3 tamponades 2 alteraciones de la contractilidad 2 asistencia al paro una movilización de tubo endotraqueal y una hipoglucemia el tipo de descompensación se clasificó como respiratoria en 14 pacientes hemodinámica en 8 pacientes y asistencia al paro en 3 pacientes y el protocolo inicialmente pues lo hacía yo pero después lo podían hacer los residentes supervisados pero lo importante como les decía cuando suceden problemas durante la guardia en 5 pacientes el residente de guardia pudo resolver 3 neumotórax de tensión y 2 drenajes de tampon el 96% de los pacientes sobrevieron al evento y el 68% al alta y con esto se realizaron 19 procedimientos entonces tenemos diferentes ejemplos digo no ustedes son más expertos que nosotros en esto pero bueno tamponades rápidamente se puede diagnosticar y el mismo en el mismo momento se puede guiar el procedimiento o por ejemplo este este era un paciente que había regresado de cierre de conducto y cerclaje de la pulmonar en paro cardiorrespiratorio entonces se empiezan a dar maniobras llega el equipo de ultrasonido como soporte se detecta como hay asistolia no hay tamponade el tubo endotraqueal está en su lugar cada vez que ventilan al paciente aparecen artefactos pulmonares entonces no hay neumotórax derecho ni izquierda vemos cuando el paciente regresa a circulación y en estos pacientes en los que se aplicó el protocolo la placa registrada en el sistema de rayos X tenía una media con rangos intercuartílicos de 58 de 27 a 97 minutos después del ultrasonido por eso es muy importante en estos tratar de expandir los programas de ultrasonido a la cama del paciente y que existe una máquina que esté disponible inmediatamente por cualquier urgencia para terminar justamente platicando de ultrasonido pulmonar hemos conformado un grupo de neonatólogos que hacemos ultrasonido pulmonar que estamos en la ciudad de México la idea es capacitar a diferentes hospitales que tengan el recurso y que lo quieran empezar a aplicar primero tratar de hacer un consenso y hacer más o menos lo mismo todos esto ya se ha hecho en diferentes países donde se inician los programas de ultrasonido pulmonar y pues les agradezco mucho su atención espero no haberlos aburrido mucho buenísimo Dani no pues muchísimas gracias primero lo logramos y ahora sí terminamos ahora sí corrió muy bien Dani pues no sé si tengamos preguntas comentarios este aprovechemos al experto dudas comentarios por favor doctora Maribel adelante buenas noches pues Daniel felicidades la verdad que dejaste poco espacio para dudas este yo tenía algunas observaciones pero las fuiste resolviendo en el camino si les pedí a los residentes conociendo la calidad que ya este que vienes manejando pues la verdad que le pedí a los residentes de terapia digo no somos neonatólogos pero sin duda para los cuidados posoperatorios pues aplica todo lo que hablaste y esta parte del monitoreo en los pacientes esperemos nosotros poder replicar y tener ese expertise que realmente lo haces parece muy fácil como tú lo dices y fue una sesión la verdad que muy ilustrativa y que nos enseñó mucho te felicito Daniel gracias por todas tus aportaciones gracias Marit sabes que te admiro mucho y significa mucho tus palabras gracias bueno la doctora Marister también te dice que te felicita por supuesto muy didáctico y motivador este Elena Ana Elena García muchas felicidades por la plática estuvo súper interesante si se necesitan más capacitación en otras áreas para el uso de ultrasonido y en este grupo de pacientes muchas gracias Ana Elena por tu comentario alguna otra pregunta consideración Poncho Alfonso Berrones muy buena plática el transductor sectorial pudiera servir para la evaluación del ultrasonido pulmonar Dani si es cosa de acostumbrarse hay muchas publicaciones que justo las imágenes son con el sectorial entonces bueno lo único es acostumbrarte a ir espacio intercostal por espacio intercostal y saber tener conciencia de cómo viaja el aso ultrasonográfico pero muchos cardiólogos que hacen ultrasonido pulmonar utilizan el mismo transductor esto es importante porque justamente a la hora de la valoración del paciente crítico idealmente tendría que ser unisonda la valoración o sea que sea una sola sonda la que se utilice en la modificación que hicimos del safe de la doctora Yousef justamente lo presentamos de dos maneras con un ultrasonido digamos como de sala de alta gama que tenga los dos transductores o con un ultrasonido portátil hay algunos ultrasonidos portátiles incluso que tienen las dos cabezas y también hay son hay transductores más modernos que te permiten pasar de un lineal a un convexo virtual y entonces es un poco más fácil la adquisición de imágenes lo que hay hay una doctora que se llama Carmita Guitart que hizo un ensayo con principiantes intermedios y expertos con sectorial este lineal y algo parecido como al obstétrico digamos y finalmente evidentemente lineal es más fácil tiene mejor desempeño y tiene mejor correlación entre los diferentes grupos de los principiantes a los expertos el lineal funciona muy bien porque es muy intuitivo y es más fácil de interpretar pero en general el muchos de los protocolos que se han descrito es con sectorial ok Dani muchas gracias nos preguntan también la participación del personal de enfermería con el uso de ultrasonido existe alguna capacitación para esa pregunta es buenísima este yo creo que vamos a avanzar muchísimo digo y por eso yo admiro mucho este grupo porque justamente creo que es como se debe trabajar el el entender que los médicos somos una parte de todo el universo que es la atención hospitalaria de los recién nacidos entonces en Canadá el doctor Yasser justo tiene una publicación en general de cómo funciona su programa de ultrasonido pulmonar pero acaba de publicar el desempeño del ultrasonido pulmonar manejado por los terapistas respiratorios entonces es muy interesante porque justo en Winnipeg Yasser capacitó a todos sus terapistas respiratorios como ustedes saben en Estados Unidos y en Canadá el terapista respiratorio tiene una formación muy amplia y tiene mucho papel con el paciente o sea realmente toma decisiones mueve el ventilador toma gasometrías a veces esté el neonatólogo o no a nosotros nos cuesta a veces un poco de trabajo pero hay que entender que esto es muy importante en el concepto de trabajo en equipo entonces hay claro hay publicaciones me viene a la mente esta de Yasser del ultrasonido pulmonar por los terapistas respiratorios pero por ejemplo hay varias de ultrasonido pulmonar de pacientes que entran hemodiálisis y eso lo hacen en fisio y eso lo hacen en enfermería entonces claro eso es una herramienta que yo creo que se debe de considerar como un estetoscopio o sea y es para hacer diagnósticos digamos rápidos morfológicos y funcionales no es imagen experta para la imagen experta pues justo tenemos a los cardiólogos a los cardiólogos expertos en imagen cardiovascular a los radiólogos ¿no? entonces lo importante el point of care es eso es una herramienta extra es una extensión de tus sentidos y que evidentemente pues de la misma manera que en el hospital este pues todos tenemos estetoscopio pues igual ultrasonido yo creo que es muy importante esa pregunta claro la idea y justo los talleres que hemos abierto recientemente los abrimos para todos no 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 es y hemos especificado que también es para personal de enfermería es importantísimo y los programas más exitosos así 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 funcionan ya por eso yo creo que con respecto a eso Ana Elena García nos vuelve a preguntar ¿cómo solicitar la información para la capacitación? este ya trabaja en el 1 de octubre tienen ultrasonido solo que contamos únicamente con un transductor lineal y convexo entonces bueno en el inicio de la plática presentamos por ahí un poquito de la información de un taller que vamos que va a presentar este bueno pero no es un taller ¿verdad Dani? más bien es como la no vamos a presentar la sesión de la asociación de neonatólogos de la ciudad de Valle de México es este jueves y vamos a presentar justo ese algoritmo el SAFE el SAFE modificado pero bueno la idea un poco es esa justo con el grupo de trabajo lo primero es escribir un lineamiento así como muy básica donde digamos este esta es la esta es la función del ultrasonido pulmonar el es fácil para nosotros porque SDR está metanalizado taquimnea transitoria está metanalizada neumonía está metanalizada entonces displasia broncopulmonar está metanalizado ya entonces ya es muy fácil como decirlo que para empezar a utilizarlo en diferentes hospitales lo que nosotros proponemos son estas escalas estas valoraciones tomar decisiones con estos puntajes etcétera justamente para cirugía cardiovascular proponer una escala un poquito más amplia entonces lo inicial sería hacer un como las bases y de qué recomendamos de entrenamiento ahora lo bonito de la ultrasonido pulmonar es que está perfectamente bien o sea ya no lo necesitamos hacer porque ya se hizo que a manera de taller funciona entonces al contrario de algo muy complejo como podría ser la ecocardiografía que eso sí es imposible aprender en un taller el ultrasonido pulmonar sí entonces se aprenden las bases los talleres generalmente es una parte práctica y luego hacemos una parte teórica perdón y luego hacemos la parte práctica y después de la parte práctica quien se haya capacitado tiene que hacer generalmente son como 25 estudios ¿no? para y de ahí empezar lo que tenemos que es importante para justo como del uso del ultrasonido comparándolo por ejemplo con la radiografía es que nosotros tenemos la fortuna o sea yo sí creo que es una fortuna que en la mayoría de nuestros hospitales rayos X no interpreta el 100% de las placas ¿por qué digo que es una fortuna? porque tengo amigos en Estados Unidos y Canadá que están pasando tan felices con un bebé que no tiene ningún problema y la placa del día dice que tiene enterocolitis ¿no? entonces eso sí es un problema que ciegamente sin ver al paciente se interpreta el 100% pero bueno de la misma manera que no se interpretan generalmente la placa de tórax hacia nosotros pues el ultrasonido pulmonar también es una herramienta que usamos nosotros de nosotros para nosotros entonces la recomendación es esa se puede hacer un taller se puede hacer la capacitación y después estar muy consciente de que bueno son mis primeros estudios voy a hacerlos voy a estar muy pendiente de cómo estuvo la placa no voy a dejar de tomar una placa si no estoy seguro de cómo se interpreta el estudio pero posteriormente se puede ir justamente dejando de tomar placas de acuerdo muy bien Octavio muchas felicidades por la plática y la telectasia entra en el algoritmo en la parte de consolidación sí eso es importante es bien difícil distinguir clarísimamente entre una consolidación infecciosa o sea entre una neumonía y entre colapso ¿no? entre la telectasia entonces ¿qué es lo que se hace? como es un estudio dinámico pues se vigila qué pasa con la imagen cuando es como el caso que les puse del empiema por esta filococo pues era clarísimo porque tenía un derrame complejo y ahí salió puz ¿no? pero hay muchas veces que lo que describen en literatura de adultos es lo que le dicen broncograma fluido como más patognomónico de una neumonía ¿no? o sea de una consolidación infecciosa ¿eso qué quiere decir? que tengo el trasfondo gris es decir tengo el pulmón hepatizado y se ven esos puntitos blancos que van hacia la periferia entonces es como más claro de una neumonía bacteriana contra un pulmón colapsado que se va a ver el pulmón gris a veces es muy sencillo a veces es muy fácil decir esto es una telectasia contra esto que parece más una consolidación pero no es tan claro en la población natal lo que nos da entonces el diagnóstico diferencial es justamente la clínica y que el ultrasonido como lo podemos hacer de manera seriada muchas veces lo que hacemos es si es un paciente que está en supino lo pronábamos y encontrábamos las consolidaciones podíamos dejarlo pronado esperábamos una hora y media dos horas se podía dar fisioterapia todo y volvíamos a explorar el área para ver si permanecía y parecía algo más fijo o se resolvía es una telectasia y finalmente la correlación con la clínica cuando hay un cuadro infeccioso muy claro más la consolidación es un punto más para diagnosticar de acuerdo y adelante hola felicidades Daniel padrísimo gracias Alex a mi me gustan mucho oye y más bien hablando precisamente de lo que estás diciendo de la correlación con la clínica de que es un algo para del neonatólogo para el neonatólogo hecho por el neonatólogo o sea finalmente es una herramienta más ya tú en tu experiencia y en tu entrenamiento al día de hoy como estabas al principio ¿qué fue lo que más te confundió? ¿qué fue lo que más trabajo te costó este poder diferenciar? o sea esto va como para que pues no nadie que tome un curso ya toma el taller y ya mañana ya es experto y ya dice ponle esto o se empieza a dar órdenes de lo que hay que hacer espérame ¿qué fue lo que para ti te ¿dónde te diste cuenta que tuviste más errores en tu entrenamiento? una cosa importante justo fue esa pregunta ¿no? atelectasia contra neumonía o sea algo que hay que intervenir de una manera u otra eso es súper difícil también algo que me pasó y que ya con la experiencia pero también pasó que se publicaron estudios donde analizaron esa pregunta ¿no? o sea donde ¿qué pasa con el ultrasonido? vamos a agarrar estos 60 neonatos y hacemos a los 10 a los 20 minutos a la media hora a la hora y luego cada hora entonces hay quien se dedicó a hacer eso y sí a veces te espantabas mucho con una imagen inicial que lo único que tenías que hacer era darle un minuto sí claro pero pero sí exactamente justo algo que es muy bonito del ultrasonido pulmonar es que se está publicando mucho al respecto entonces muchas de las dudas está saliendo justamente algo que te ayuda a resolver la la pregunta justamente el edema es algo que a mí me interesa mucho o sea es de verdad tiene valor poder distinguir entre la cantidad de líneas B contra usar la escala tradicional eso es bien difícil ¿no? también para saber entonces pues sí hay creo que muchas preguntas pero sí la consolidación es complicado poder distinguir una consolidación de y otra por ejemplo cuestiones técnicas es súper importante tomarlo en cuenta nosotros tenemos para poder interpretar que ver un video y este video tiene que ser de 6 a 10 segundos pero hay que entender que en el ultrasonido muchas veces nosotros vamos a determinar la cantidad de segundos que va a grabar y eso lo va a tomar el ultrasonido pero después lo pone en loop ¿no? entonces uno de los errores que a mí me pasó fue por whatsapp me mandaron una imagen que era el ultrasonido en loop y daba la imagen de que tenía deslizamiento pleural y el paciente tenía neumotórax ¿no? entonces esa fue muy clara ¿no? entonces si queremos descartar neumotórax justamente en esta parte inicial estar seguros de que estamos viendo el video de los 6 a 10 segundos uno y hacer modo M siempre para comprobarlo inicialmente ya después puedes dejar de hacerlo pero sí claro son muchas cosas que se te van quedando ok oye y artefactos por ejemplo que tienes la sonda pleural ahí y entonces ya no sabes si tiene neumotórax o no tiene si está funcionando o no está funcionando qué sé yo ¿qué cosas te hacen más artefacto? o bueno lo estás viendo y ya te vas acostumbrando y dices o lo interpretas pero pero ¿qué estructuras o qué es lo que más notaste que te daba artefactos sí que te impedía tener un buen ultrasonido? un ejemplo por ejemplo es enfisema subcutáneo entonces si tú tienes enfisema subcutáneo y pones la sonda inmediatamente te aparece un te aparece la línea te aparece el artefacto A claro y pero y te tienes pero tienes que tener muy consciente de ver que no estás viendo el murciélago ¿sale? porque entonces están las costillas aquí o sea yo tengo aquí mis costillas pero la colección de aire está aquí arriba si el paciente tiene enfisema subcutáneo yo pongo la sonda inmediatamente me da una imagen de artefacto A pero si no me fijo que no hay un murciélago abajo y que nada más tengo artefacto A por ejemplo puedo decir falsamente esto es un neumotórax y es enfisema subcutáneo ya claro entonces esa es una otra cosa que justo hemos discutido en en el Leonardo Telemodynamics Research Center muchos pacientes que hemos visto de hecho ese trabajo lo tengo que contactar al doctor Sadovinsky para hacer la descripción de son no me acuerdo si son dos o tres casos pero son pacientes que tuvimos con enfisema pulmonar intersticial y la imagen es un patrón de líneas B entonces para eso no sirve mucho el ultrasonido pulmonar y cuando estás cuando estás por ejemplo reclutando es súper útil el ultrasonido porque si puedes ver cómo pasas de una telectasia y resuelves la telectasia pero ya después no puedes ver cuando estás sobre distendiendo el pulmón entonces eso también es muy importante el ultrasonido es muy sensible por ejemplo cuando rompiste la telectasia o cuando pasaste de un pulmón blanco a un patrón de líneas B ahí funciona muy bien pero ya de ahí a que tú quieras espaciar líneas B o tener un patrón A es muy difícil medir que estás sobre distendiendo hay algunos parámetros ecocardiográficos que hemos utilizado por ejemplo puedes ver que no se te modifique el gasto cardíaco derecho pero es difícil saber entonces el ultrasonido pulmonar no sirve para ver sobre distensión y justamente en un par de casos donde veíamos las autopsias padrísimas del doctor Sadovinsky estaba clarísimo su paciente con epistema pulmonar intersticial y la última imagen pulmonar es un patrón de líneas B entonces esa parte no se puede medir con que haya suficiente interfase aire líquido para que se haga el septo acústico vas a tener una imagen de líneas B ya claro muy bien muy padre felicidades no muchas gracias por la paciencia no hombre Daniel al contrario no sé si tengamos preguntas más preguntas comentarios para el doctor comentarles también que este si alguien más se anima las pláticas las grabamos por ahí les mando te lo mando a ti Dani la liga todos nos dimos al chat que tenemos pero si alguien está interesado puede escribir y están ahí en el canal de YouTube para que la puedan checar cuando a ustedes mejor les convenga Dani pues no me queda más que felicitarte de verdad es que creo que es una herramienta como bien lo han dicho durante toda la charla súper importante cada vez gana un terreno más importante yo sé que hay veces que cuesta trabajo tener el recurso a veces también no tanto la máquina sino el recurso humano y de repente vienen algunas situaciones que generan que no se pueda desarrollar este tipo de programas pero creo que este cambio en el chip es importante porque bien lo decías es un ojo más una herramienta más hoy el ultrasonido ha ganado un papel muy importante no solamente en tema funcional sino incluso para los procedimientos colocación de catéteres sondas este que a final de cuentas disminuye mucho las comorbilidades que puedan tener de por sí ya nuestros pacientitos que vemos nosotros día a día y es el cardiopatario de ustedes todos los pacientes prematuros que tienen múltiples malformaciones entonces definitivamente estos programas de ultrasonografía seguramente van a tener un papel súper súper importante ya como lo estás presentando tú y ojalá que muchas áreas lo empezamos a adoptar también porque eso le va a dar más seguridad a nuestros pacientes ¿no? ¿Dani algo con lo que quieras cerrar amigo? No pues agradecerles el foro agradecerles la amistad y como les decía yo admiro mucho su journal club muchas veces estoy persiguiendo las chuletas ahora entonces me ha costado pero las veces que me he conectado me parecen fabulosas y justamente he tenido el placer de trabajar con ustedes o sea todos cardiovasculares intensivistas todos y son son gente de primera y justamente por las ganas que le echan y la preparación que tienen entonces les agradezco el foro es un honor para mí muchísimas gracias record de audiencia también también tuviste casi este no pues lo mismo que los los tops ahí en en la lista entonces buenísimo Dani muchas gracias comentarles que la próxima semana este tenemos una plática distinta le pedimos a Cristian Alonso ella es mamá de un pacientito con una cardiopatía congenita que afortunadamente se pudo operar y le fue muy bien que nos presente un poquito su historia no este hemos nos han pedido mucho esta plática de verdad así de repente y cuándo para papás y cuándo para papás porque nosotros nos enfocamos mucho en todo lo que implica la parte clínica quirúrgica pero a veces dejamos de lado un poco esta parte social entonces por ahí los que estén interesados por favor no dejen de mandarme un whatsapp para poderlos integrar al chat este por ahí en facebook o en youtube lo estamos transmitiendo y bueno pues nos vemos la próxima semana a la misma hora Dani muchas gracias amigo y bueno pues nos vemos pronto por aquí y todos los neonatólogos que estuvieron con nosotros bienvenidos también a nuestro foro este no siempre hablamos de neonatos pero bueno también este hablamos por ahí de temas de cardiopatía congenera que ustedes también los ven por ahí me preguntan les voy a dejar mi número telefónico para que por favor me manden un mensajito este whatsapp y yo con eso me hago este me encargo de agregarlos a nuestro a nuestro chat Dani muchas gracias gracias a todos buenas noches y nos vemos la próxima hasta luego y nos vemos la próxima